El diputado del departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales, hizo un llamado al gobierno departamental para iniciar la hora cero en la agroindustrialización de esta región del país. También presentará dos proyectos. Le hemos hablado tácitamente en el inicio de estas sesiones ordinarias, que es el segundo periodo, hora cero, hora cero, para iniciar el conteo regresivo de la agroindustrialización de Arauca, que son una cantidad de proyectos que están a media hasta y que no se han terminado. Lo que le hemos propuesto al gobernador de Arauca es gobernanza. ¿Gobernanza en qué? En la legitimidad de las instituciones, en darle las pautas necesarias a los gobernados para que se sientan cómodos en un trabajo articulado a través de la Asamblea, a través del plan de desarrollo, a través del gobierno departamental. Lo que hemos querido es llamar la atención de que sí hay oposición férrea, pero contundente en el sentido de ser proactivos. Nosotros manejamos una independencia en la Asamblea, por supuesto. Según el diputado araucano Pozo Parales, no será palo en la rueda de los proyectos de la administración departamental, sino que proyecto que no sea necesario será criticado. Pero todo lo que realmente se le pueda sugerir al gobierno departamental lo vamos a hacer. No somos palos en la rueda. No vayan a creer eso de que vamos nosotros a obstaculizar el proceso administrativo del gobernador del departamento de Arauca, pero sí le vamos a criticar todos los actos administrativos que no sean consecuentes con el desarrollo regional. Por eso lo llamamos a la gobernanza, como también estaremos en la capacidad y en la autoridad de aplaudir las cosas buenas en este departamento, porque hay que hacer causa común para gobernar un departamento como el departamento de Arauca. El líder político manifestó que es totalmente falso que se haya aliado al gobierno departamental, como lo están diciendo en las redes sociales. De ninguna manera, usted escuchó hoy que lo que hemos querido es llamar a un consenso generalizado, a un acuerdo programático, a un acuerdo en lo fundamental, decirle, hombre, gobernador, maneje bien el departamento de Arauca y yo estaré apoyando, colaborando, aplaudiendo, pero las cosas que no son sanas, positivas para la región, la vamos a criticar y la vamos a denunciar oportunamente. El diputado de Arauca presentará en estas sesiones ordinarias como iniciativa de él dos proyectos. Vamos a ponerle control a los plásticos del departamento de Arauca de primer uso. Para eso vamos a llamar a los entes territoriales, a los entes descentralizados, para ponerle control a esta situación, tanto gobernación como alcaldías y otros entes. Como también, aquí hay cuatro proyectos de ordenanza que tienen que ver con la empleabilidad de Arauca, pero ninguna ha surtido efecto. La vamos a acopilar en una sola y le vamos a poner condición a través de esos proyectos de ordenanza para que el gobierno departamental las ejecute. Lo que llamé hoy a la opinión pública y al gobernador de Arauca, de ir vereda por vereda, de ir municipio por municipio, y activar los protocolos ambientales en cada finca, eso le va a generar más de 20.000 empleos al departamento de Arauca por el término de tres meses. Y eso ayudaría a que se dinamice la economía y la situación tan difícil que vivimos los araucanos. El diputado tuvo una intervención de casi 15 minutos, donde dio a conocer la radiografía del departamento de Arauca, que se está viviendo con la pandemia del COVID-19.